Llegó Navidad Sin discriminar Al joven y al viejo Los bendice por igual Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que traiga lo bueno Sin miedo Sin paz Llegó Navidad Y es noche de amor El mundo nos une En un solo corazón Feliz Navidad Por igual a todos No importan colores Vivamos en paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que traiga lo bueno Sin miedo Y en paz Llegó Navidad Feliz Navidad Y que hicimos todos Termina otro año Si el nuevo empieza ya Llegó Navidad Sin discrimina Al joven y al viejo Los bendice por igual Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que traiga lo bueno Sin miedo, sin paz Llegó Navidad Sin discrimina Feliz Año Nuevo Sin miedo Sin discrimina sin discrimina ...